En esta nueva serie de video hardcore de Falguis, veréis retos nunca vistos en el juego. Utilizaré efectos visuales en la pantalla para que me sea mucho más difícil ganar partidas. Durante el video vais a ver exactamente lo mismo que veo yo mientras juego. Puede llegar a ser peligroso. Si tienes epilepsia o te encuentras mal, no mires el video o deja de verlo antes de acabar. ¡Suscríbete al canal! Puede producir bastantes cosas negativas. Así que os aconsejo que si no podéis verlo o si no os encontráis mal, no veáis este video. Este sería el primer reto. Básicamente lo que hago en este efecto de la pantalla es que se ve el muñequito en medio. Perfectamente en pequeño, pero todo el mapa de alrededor se ve súper raro. Ya lo veréis, no sé cómo explicarlo exactamente, pero bueno, es un efecto bastante guapo. Nada, gente, espero que os guste mucho esta serie. Dejar un like que se agradece mucho. Suscribiros al canal de YouTube que se agradece mucho más aún. Y nada, gente, espero que os guste muchísimo esta victoria. Y nada, gente, nos vemos en el próximo video. ¡Disfrutad de la partida! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¿Para qué es la cámara de abajo? Pues básicamente la cámara de abajo para que veáis cómo veo yo el juego. Porque si no la gente, en plan, se piensa que estoy jugando yo normal y vosotros lo estáis en pantalla. Se ve de otra forma. La cámara de abajo es esta. Hola, buenas tardes. La que se ve por aquí. Podéis ver por las tres pantallas del PC que tengo, ¿sabes? Vale, segunda fila. Hay ventiladores, ¿no? Sí, hay ventiladores. Vale. Izquierda. Saltamos. Hostia. Vale. Esto por aquí. Lo malo es que no sé qué puerta es otra vez. Voy recto. A ver si es. Vale, sí. Perfecto. Me ha salido bien. Bajamos por aquí. Pasamos por aquí. Saltamos este palo. Pasamos por abajo. Por aquí. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, casi. Casi me sale bien. Uno, dos, tres, cuatro. O sea, que mal me está saliendo, tío. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto, top uno. Ah, y he quedado top dos. Ha habido uno que creo que ha ido por el lado, creo. F. Buena. Vale, va. La más caladora. Vamos a ver. La más caladora de momento se nos ha dado bastante bien. Las dos veces que la hemos jugado, ¿vale? El obstáculo este. Eso de ahí. Gravedad. Ok. Y las bolas. Vale. Ok. Salimos delante, tocho. Estamos teniendo suerte porque de momento el lava nos ha tocado siempre salir en buen retorno. Subimos por aquí. Perfecto. Ay, Dios. Qué liado. Me he calculado mal. Salgo. Salgo. Vale. Esto por aquí. Desde aquí saltamos aquí. Desde aquí saltamos aquí. Desde aquí saltamos aquí. Ay, casi, casi me sale, tío. Ese es bueno ese, el obrero ese. Vale. Cuidado esta bola. Ok. Pasamos tranquilamente. Vale. Pasamos en segunda fila. O sea, en segunda posición. Vale. Perfecto. Ya está. Vale. Bueno. Hostia. ¿Qué dices, tío? Que haya la rueda del medio. Que haya la rueda. Hola, Lena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No está la rueda del medio. Tío. Vale. O sea, pasarse esto fue suerte. No hay más. No veo nada. No veo ni la dirección que van. Bueno, más o menos sí se ve un poco. ¿Activas hoy los retos? Que así sí que es un reto. Ya sabes que yo te tiro uno fijo. Ja, ja, ja. Los activaré cuando puedas, cuando juegue normal. Los activaré cuando juegue normal. Es que ahora mismo es una locura activarlo. No veo dónde están, tío. Los rinocerontes. Vale. Bien. Buena. Vale. Lo tenemos. No. ¡Uuuh! ¡Let's go! ¡Vamos! Pa' que veáis que esta prueba es súper random. En plan... O sea, esta prueba es tan random que jugando así me la he pasado. Sin ver a los rinocerontes. Final de 7. He llegado a todas las finales que he jugado con esto. Gracias a Elon Morphy por los 100 bits. Muchas gracias. O sea, he llegado a todas las finales de momento. Bueno, no. A una no. A la de balance. Pero bueno. Eso ha sido una mierda eso. Montaña otra vez. Es que hay que tener mucha suerte aquí, tío. Vale. Está lo de los laos otra vez. No está el trampolín. Y hay martillo. El martillo no lo voy a ver, tío. El martillo lo voy a pasar por fuera, creo. Vale, buena. Buena. Voy solo, ¿eh? Ahora mismo. No. Es que no veo las bolas, tío. No veo nada. Vale, buena. ¿Buena? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Lo pasamos por fuera? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Let's go! Conseguimos la victoria. Voy a acercar incluso esta cámara. Un poquito. Se ha roto. Cámara, está bien. Más. ¡Un poquito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!